Ok amigos, como el fan, pues miren, la amabilidad del personal que trabaja en Baja Ferris es realmente espectacular. Estoy con Fabi, Fabi no quiere salir, nos va a platicar en lo que estoy grabando aquí, el logo de Baja Ferris. Fabi, ¿cuántos años tiene la empresa Baja Ferris? Yo le voy a pasar a... Acércate porque casi no tengo. 18 años. 18 años. ¿Cuánto es el costo de un boleto? El costo de pasar a la ruta de Colón por la Paz es de $1,290 y $1,460 en la ruta de Mazatlán. Oye, me decías hace un rato que si yo compré el viaje redondo y me arrepiento y quiero viajar a Mazatlán, ¿puedo hacer el cambio? Claro que sí, sin problema, solo tendría un coste de $180 pesos por boleto, ya sea a cambio de ruta o de teléfono. Cuando yo vengo en carro del sur o cuando vengo del carro del norte y quiero hacer esa travesía en carro, ¿cuánto cuesta llevar mi carro en el ferry? Por aquí la ruta de Colón por la Paz es un costo de $3,880 y en la ruta de Mazatlán es de $4,400. ¿Qué diferencia hay entre el ferry de Mazatlán al ferry que sale de aquí de Puerto Colón por la Paz? La diferencia es que el buque que tenemos aquí en Puerto Colón por la Paz es un buque de carga, es en México Star. Un poquito más fuerte. El buque que tenemos aquí en Puerto Colón por la Paz es un buque de carga, es en México Star. Y el que tenemos por la ruta de Mazatlán es un buque turístico, que es el buque de carga y pues cuenta con un mayor número de variedad en cadenas y en buque de México. ¿Cuántas cadenas tiene el de Mazatlán y cuántas cadenas tiene el de Topolo Banco? El de Topolo Banco contamos con seis cabinas a la venta, cuatro de dos camas de telítero y dos de cuatro camas de telítero. Y dos de cien con telítero. Así es y por la demás plan contamos con siete variedades de cabina que varían desde los $1,200 hasta los $2,500 pesos. Entonces miren amigos, por cuestiones de que no quiso que le grabáramos, pues amablemente Fabi nos está diciendo los costos aproximados. Me decías que si es en temporada alta, por ejemplo en diciembre, tengo que hacer la reservación vía internet. No, puede ser también presencial, puede ser por call center, puede ser internet, por lo que sí pues tiene que ser con mayor anticipación ya que los espacios se pueden agotar con más facilidad que en una temporada regular o baja. ¿Cuánto tiempo de anticipación me recomiendas en temporada alta de verano? Alta de verano me recomendamos entre dos y tres semanas de anticipación. ¿Dos a tres semanas? También en temporadas altas también la tarifa puede variar. ¿Sí? Tenemos lo que es tarifa dinámica que puede variar desde $2,290 por aquí por toco hasta $2,800. Y por más grande de $2,460 hasta $2,800. O sea, para que entendamos, si la temporada sube, el boleto sube. Así es, puede, hay días que están $1,290, otros $1,350, $1,800, depende del día, es la temporada. Ok, pues lástima que no quisiste que te filmaran, está muy bonita nuestra amiga Fabi, para nuestros amigos Comefans, pues ya la información creo que es extensa. Ahora, déjense caer aquí a Topolobampo o a Mazatlán y vivan la experiencia Baja Ferris. O sea, decía que nos esperamos cuando esté. ¿Algún teléfono Fabi? Ok, pues el call center que manejamos que pueden hacer sus compras de donde estén con pagos de tarjeta de crédito, transferencias bancarias o depósitos es el 800-337-437. Ahí tienen ya el teléfono los amigos Comefans o la www.bajaferris.com Bueno, pues ahorita estamos próximos a abordar, esperemos que les haya agradado la información que amablemente Fabi nos dio. Seguimos reportando. Y al ritmo de pura Sinaloa, miren, se siente una emoción, una vibración muy alta, vean el movimiento, esos los arrastran, van las cajas solas, esas ya van vacías y es el servicio que ofrece Baja Ferris. La hospitalidad, la amabilidad de la gente es increíble. Anímate a conocer nuestro México, que es maravilloso. ¿Qué te puedo decir con esta música? Que me toquen el quelite y luego el niño perdido. Es increíble. Ahorita vamos a entrar y yo no quería dejar pasar por alto esta canción tan emblemática, de este estado tan maravilloso. Quiero agradecer la hospitalidad de los topeños, de los mochitecos. Es increíble cómo te atienden. La verdad, mi respeto es para el estado de Sinaloa. Vean la ingeniería y la logística de nosotros los mexicanos. Eso que tú ves ahí es un arrastre, le llaman arrastre. Le mandan la caja llena, la vacían allá en La Paz, estará esperando un tráiler o un tractocamión correspondiente a Soriana. Y vean el movimiento a todo lo que da, el propósito de llenar el barco de tráiler son dos horas. Entonces, vean lo maravilloso que es. Ahora nos toca reportar que hay dos botes salvavidas. Y en cada bot de salvavidas me comentan que caben 84, 85 personas. Entonces, aproximadamente son 180, 190 personas. Les me dio permiso. Vamos a tomarnos el gin tonic. Es una bebida muy refrescante, es una bebida que con este calor y... Es un digestivo muy sabroso. ¿Qué calificaciones le damos a Alfred? Vamos a ver. ¿Le damos a Alfred? Alfred, te sacaste un 110. Un 110. Cuando vengan a Baja Ferris, pregunten por Alfred, pidan la bebida que ustedes quieran. Pero el gin tonic se lo recomiendo mucho porque no te mareas. Seguimos. A ver, ¿ya le pusiste paso? No. Amigo come fan, amiga come fan, cuando te subas al ferry, si estás viendo el video, creo que le queda mejor la piña colada. Eso que no le puso piña, le puso juguito jumex, pero está de cero. Si en este sacó 110, en este saca 120. Muy bueno, y muy buenos precios. Salud. Aquí un amigo que trabaja, ¿cómo te llamas? Esteban. Esteban, nos dicen que este barco lo trajeron de Portugal. ¿Cuántos años tiene más o menos este barco, Esteban? La verdad no sé decir. ¿Una próxima? No, no sé decir. ¿Cuántos años tiene más o menos este barco? Esteban, ¿cuántos años? Veinte años. Hoy, los que trabajan acomodando las cajas. ¿Son de Mochis o de aquí de Tocelo Bajo? De Tocelo Bajo. La mayoría que acomodan las cajas, que son unos ingenieros manejando en logística, son topeños. ¿Verdad? Cien por ciento. Cien por ciento. Y deberían de sentirse orgullosos, la gente de Sinaloa, a mí nomás. Entonces, esta es una, perdón la expresión, pero es una chingonería la gente de aquí. Vean, vean nada más la logística. Ahorita el vato lo va a acomodar. Aquí la alacena, amigos, comefans, está apagado. Pantry, pues es a la cena, es donde guardan todas las cosas, los suministros, me imagino. Aquí está el comedor de la tripulación. Solo puede entrar tripulación. Y el salón. El crew pullman seat. Aquí es pura tripulación. Los baños, este es un baño unisex. Y entonces yo les hago un partícipe de lo que estoy... Aquí voy rumbo a mi cabina o a mi área de salón, que es lo que le llaman. Y el soccer lounge, aquí es el bar. El bar de los... Y a donde ya me viste. Aquí está, mira. Ya llegamos. Y... Pues mañana seguiré informándoles. ¡Gracias! 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 es donde me tocó a mi sin palabras me han apagado las luces solo van a quedar dos partidas pues se han pasado cuatro horas aproximadamente con las seis de la mañana vienen y 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 la diferencia entre un ferry y un crucero es que el ferry es un barco, la palabra ferry en inglés es transbordador, transborda o transporta carga con pasajes. y y solo vamos por el proceso de las maletas y llegamos. Este es otro tipo de ferry, la gente viene de arriba miren. Este viene yo creo de California. y y y estamos casi por terminarla la travesía y 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 todo lo que implica viajar en el en el ferry y 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